Establecemos contacto en vivo en Maracaibo, Venezuela, con Nora Bracho, ella es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Diputada Bracho, una buena tarde, bienvenida al informativo de NTN24. Muy buenos días, buenas tardes, Joely y Karen. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes a toda la audiencia en las Américas. Diputada, la primera pregunta que le hago es, ¿qué responder a estas palabras del representante de Venezuela ante la ONU que dice que en Venezuela no hay crisis humanitaria? Bueno, realmente no nos sorprende. Nuestra capacidad de asombro con el gobierno nacional y con sus representantes realmente nos tienen acostumbrados a este tipo de aseveraciones. Estamos en un país en total y absoluta crisis en donde todos los venezolanos estamos pasando realmente en las de Caín por tener una expresión coloquial y entendible por todos. Los venezolanos no conseguimos alimentos en nuestros anaqueles. No hay medicamentos. Las personas en los hospitales mueren de mengua porque ni siquiera consiguen ningún tipo de medicamento. En los hospitales y cuando se va a la farmacia no hay los medicamentos para el corazón, para la diabetes, para enfermedades terminales. Imagínense ustedes las enfermedades comunes. Entonces, decir y aseverar esto, Rafael Ramírez, un hombre que es inmensamente rico, dicho sea paso, fue expresidente de PDVSA y que en estos momentos se encuentra en la ONU con toda comodidad. Pues él está realmente abstraído de lo que es la realidad venezolana. Hoy día vemos lo nunca visto en nuestro país. Gente, personas, familias hurgando en la basura. Esto es de verdad no tener misericordia por parte del gobierno nacional que está ciego, sordo y nudo ante una realidad del país. El día antes de ayer Nicolás Marco hizo un aumento salarial que es una estafa para todos los venezolanos de 15.000 bolívares, que era el salario mínimo, lo aumentó a 22.576 con la sexta ticket de 42.480 bolívares. Esto no tiene incidencia sobre las vacaciones, sobre los aguinaldos y mucho menos sobre las prestaciones de un empleado en Venezuela. Representa 65.000 bolívares, que son al dólar CIMADI 101 dólares y 65 dólares a lo que es el dólar paralelo. Imagínense lo que eso representa para un venezolano cuando una cesta alimentaria son seis salarios mínimos con este nuevo salario, que son 365.000 bolívares. La cesta alimentaria son 365.000 bolívares, según CENDA, que es el centro de documentación y análisis para los trabajadores, que es una referencia en Venezuela. Ya que el Banco Central no publica la real situación del país, del Banco Central de Venezuela, que debería mensualmente decir cuál es la tasa de inflación en nuestro país. Señor, el señor Ramírez dice que hablar de crisis humanitaria es pensar en países como Siria, como Yemen, como Libia, y no la situación que se vive en Venezuela ante falta de medicamentos, de hospitales, falta de alimentos, toda la situación de homicidios, de violencia que se vive en las calles. Usted es consciente de esto y platica con la gente. Entonces, si no es una crisis humanitaria, ¿cómo podría contextualizarse esta situación o cómo llamarla? Realmente representa para nosotros una crisis humanitaria, porque lo vivido en Venezuela, la inseguridad galopante que tenemos nosotros en el país. Mira, mensualmente, mensualmente, aquí mueren, mueren en un fin de semana, por ejemplo, mil personas en nuestro país. ¿Sabe lo que eso representa? Es una cantidad, una cifra sumamente grande, en un fin de semana. Entonces, ¿sabe lo que son 150 mil muertos en dos años? Eso representa para nosotros algo, una cifra gravísima y realmente que representa una crisis humanitaria. También de que en un fin de semana mueren 19 neonatos en un hospital, en varios hospitales, haciendo la suma de lo que es la situación sanitaria de los neonatos en nuestro país. Porque no hay medicamentos, porque no hay insumos para atender a los neonatos. Esto es gravísimo lo que nosotros estamos viviendo. Que una persona que tiene cáncer no se pueda realizar sencillamente las quimioterapias porque no hay medicamentos para realizar la quimioterapia. Que una persona que tenga que hacerse diálisis no pueda hacerse la diálisis porque no hay ni siquiera inyecciones para lo que es la jeringa para realizarse la diálisis. Es gravísimo lo que nosotros estamos viviendo, la situación. Y el gobierno constantemente niega esta situación, pretende tapar el sol con un dedo de lo que estamos viviendo los venezolanos. Es muy fácil para el señor Ramírez y para el gobierno nacional encabezado por Nicolás Maduro seguir negando lo que todos los venezolanos vivimos. Pero nos cachetea a diario la situación que estamos padeciendo. Y la vemos nosotros también a través de los informes de nuestros periodistas en Caracas. Vamos a agradecer a Nora Abracho, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Zulia, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN24. Una buena tarde para ustedes. Muchísimas gracias.